Bueno, señores, entonces, muy buena noche con todos ustedes, gracias por asistir a este webinar, siendo hoy 13 de octubre del año 2018, vamos a empezar con esta presentación. Bueno, primero, mi nombre es Peter Chirinos, voy a ser el encargado de dirigir este webinar el día de hoy, ok, en la parte inferior tienen mi correo electrónico que es pchirinos arroba camepedro.org.p, igualmente tienen mi cuenta del twitter, arroba peter y un abajo chirinos, aquí hay una cuenta de twitter, me pueden seguir, y también en la parte inferior le estoy colocando la dirección de mi blog, que es peterchirinos.wordpress.com, donde van a poder encontrar algunos tips de ofimática y alguna información adicional, correcto, para el día de hoy, para el día de hoy vamos a trabajar con mi certificación de Master Officer Special Specialist, ok, para poder trabajar el día de hoy. Listo, entonces, vamos a salir de aquí, debemos tener un archivo llamado creación de escenarios, buscar objetivo y solver en nuestro escritorio, vamos a abrirlo. Ok, vamos a abrirlo, y vamos a trabajar, ok, con este archivo. Entonces, por favor, confirmen por el chat si es que ya tienen el archivo descargado. Por favor, confirmen por el chat si ya tienen el archivo descargado, para empezar a trabajar. Hola, Magali, ¿cómo estás? Listo, entonces, vamos a empezar. Ah, por si acaso, Magali, te coloco ahí la ruta para descargar el archivo. Ok, Magali, ve descargándolo. Listo, señores, entonces, vamos a pasar a la segunda hojita, que dice la creación de escenarios. Ok, entonces, todos estamos en la segunda hoja, escenario. Perfecto, entonces, vamos a empezar a trabajar con escenarios. Ok, el escenario es una herramienta que está dentro del grupo de análisis de hipótesis. Correcto, si ustedes van a su pestaña datos, si ustedes van a su pestaña datos, y en el lado derecho, van a encontrar un botoncito llamado análisis de hipótesis. Dentro de cada uno de ellos, o mejor dicho, dentro de este botón, vamos a ver una lista. Y dentro de esa lista, vamos a encontrar, ok, vamos a encontrar, un índice que dice la hoja de escenarios. Ok, entonces, vamos a encontrar ese índice que vamos a ingresar. Vamos a encontrar tres escenarios, y aquí vamos a aprovechar a ver cómo borramos escenarios que ya existen. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar opciones de origen, y vamos a darle eliminar. Correcto. Opciones de origen, en el lado derecho del botón eliminar. Opciones B también. Opción A, también lo vamos a eliminar. Correcto. Bueno, entonces vamos a realizar, vamos a eliminar los tres índice que tenemos en el escenario. Hola Becky, ¿cómo estás? Buenas noches. Listo, entonces, vamos a ver, ¿qué es un escenario? Primero, hay que identificar, hay que tener claro, hay que entender, hola Hilary, Karim, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Ahora lo que vamos a hacer es, primero entender qué es el escenario. Correcto, es algo importante, antes de empezar a trabajar, es entender qué, qué funcionalidad tiene la herramienta que vamos a trabajar. Entonces, la creación de escenario, lo que va a permitir es crear una simulación, ¿ok? ¿Qué pasaría si realizamos cierta inversión? ¿Qué pasaría si hago menos inversión? ¿Qué pasaría si realizo menos gastos, etcétera? Entonces, la creación de escenario lo que va a permitir es la posibilidad de tener, a través de un reporte, diferentes tipos de, como su nombre lo indica, escenarios, situaciones que yo puedo mostrar en un reporte, y luego hacer la comparación del uno con el otro. ¿Correcto? Entonces, para esa es la posibilidad de escenario, como su nombre lo indica, crear escenarios. Yo acá, por ejemplo, tengo una tabla, que tenemos los ingresos de una empresa, ¿ok? Y, los egresos, también que van a tener dentro del año 2017. Hola Edson, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, vamos a, trabajar con lo siguiente. Esta empresa, por ejemplo, en su cuadro de ingreso, después de lograr una fidelización de los clientes, ha obtenido 29 mil dólares. Un 20% de nuevos proyectos que se han generado durante el año 2017, han obtenido una venta, o una ganancia de 50 mil dólares. Nuevos clientes, han logrado que se pueda obtener un ingreso de 7 mil dólares. Luego, la revaluación, de requerimiento, ¿ok? Un ahorro, se ha obtenido con 5 mil dólares. Y no son todos los que es ingresos del año 2017, para una empresa equis. Esta empresa, después de haber terminado el año 2017, o por terminar, lo que necesita es realizar, una capacitación, a sus tres jefes de proyectos. Entonces, ha encontrado, que necesita, que lleven, un curso de Scrum. Entonces, los jefes de proyectos, que son tres, se ha calculado, una inversión de 3 mil dólares. Mil dólares cada uno, incluyendo el examen del, certificado de Scrum Master. Luego, también se ha establecido, la adquisición de un software, para poder, administrar, estos procesos, que se van a obtener, con el curso de Scrum Master, obteniendo, un gasto, de 6 mil dólares, por esa aplicación. Luego, en la fila 15, mantenimiento del software. Este software, tiene un costo, anual, de 800 dólares, para hacer un mantenimiento. Y la empresa, en la fila 17 y 18, ha establecido que, va a contratar, una empresa en marketing, para lo que le hace, en civilización a usuarios. Eso que significa, que, a través de marketing, se le va a, entrar, en, en una, entrar, en una, en una conformidad, entrar a una, a un entendimiento, de que los nuevos cambios, que se haga, o que haga la empresa, van a hacer, para mejor. ¿Ok? No lograr un rechazo, de los usuarios, al inicio de un proyecto. Es, dándole, información, poco a poco, en la cual, ellos entiendan, de que, la nueva, configuración, la nueva implementación, de un software, lo que va a hacer, es ayudar a mejorar, la productividad de la empresa. ¿Ok? Y luego, va a haber, otra, otra capacitación, de marketing, donde, la intención es, capacitar ya, al personal, del manejo, de la aplicación. 7000 dólares. Muy bien, total de gastos, 21.800, final del año, se va a tener, un flujo neto, de, 69.200. Muy bien, entonces, la intención, de este cuadro, es que, se obtiene, los gastos, que, se tiene establecido. La capacitación, de los jefes de proyecto, el software, su mantenimiento, y las dos, inversiones de marketing. Entonces, cuando el jefe, de, de proyectos, entrega, esta, este cuadro, dentro de la reunión, de gerencia, uno de los socios, tiene una, observación, dice, mira, en vez de capacitar, a tres personas, quiero capacitar a cuatro, porque hay una nueva persona, que, necesito que tenga ese carro, y de tal manera, que una de las personas, salga de vacaciones, voy a poder tener, como mínimo, tres personas. ¿Ok? Mira, he encontrado un software, un poquito más caro, pero es mucho más eficiente. Entonces, ahí, por ejemplo, este socio, tiene un escenario, tiene una situación, que podríamos analizarlo, y compararlo, con ese de acá. Entonces, lo que vamos a hacer, es crear, un escenario, tres escenarios, como este. Antes de crear los escenarios, ¿Ok? Antes de crear los escenarios, nosotros, necesitamos identificar, cuáles son las celdas cambiantes. En el caso de las celdas cambiantes, son aquellas celdas, que van a cambiar, su valor numérico, para ver, cómo cambia, en los diferentes tipos de escenarios. Entonces, en este caso, las celdas cambiantes, van a ser, la capacitación, el software, el mantenimiento, de software, el costo de inversión, de marketing, para la sensibilización, y el tema, de capacitación, de personal. Esos van a ser, las celdas cambiantes, porque, los gerentes, van a establecer, otros montos, para ver, cuánto queda de utilidad, al final, suponemos. Entonces, para que nosotros, empecemos a crear, nuestros escenarios, es necesario, que estas celdas cambiantes, que hemos identificado, se le aplique, un nombre, de rango. ¿Ok? ¿Por qué vamos a aplicarle, un nombre de rango? Porque, si yo no le aplico, un nombre de rango, al final, cuando saquemos, un reporte, vamos a ver, que aparece, la celda, B13, B14, B15, como título. ¿Ok? Entonces, no tendríamos, un resultado, correcto, como por ejemplo, justo, por coincidencia, he estado, ayudando a un amigo, para una maestría, y, él, por ejemplo, estaba necesitando, sacar un reporte, ven acá, un reporte, de unos escenarios, y, esta persona, por ejemplo, tenía un problema, porque, ven aquí, que las celas, estas celdas de acá, tienen, el nombre de, de las celdas, y debería tener, un nombre, completo, correcto, entonces, si nosotros, por ejemplo, como prerequisito, no colocamos, un nombre de rango, a esa celda, por ejemplo, que dice 3000, le ponemos un nombre, por ejemplo, capacitación, a las siete celdas, software, adquisición, mantenimiento, si no colocamos, esos nombres, cuando saquemos, nuestro reporte, lo vamos a ver así, con el nombre de celdas, entonces, es un reporte, que está mal diseñado, y eso no puede suceder, entonces, para este ejemplo, lo que vamos a hacer, es aplicarle, un nombre de rango, a cada celda cambiante, entonces, a la celda, B13, ok, a la celda, que tiene el nombre, el punto, la celda B13, esta celda, lo vamos a seleccionar, y le vamos a poner un nombre, vamos a poner el nombre de, capacitación, capacitación, y le damos, enter, es importante el enter, para que guarde el nombre, del rango, capacitación, la siguiente celda, que es la celda B14, le vamos a poner aquí, compra, adquisición, mejor, adquisición, guión abajo, Sbw, le estoy dando un zoom, adquisición, guión abajo, Sbw, muy bien, y luego, en la celda, mantenimiento, la celda que dice, 800 dólares, le vamos a poner el nombre, mantenimiento, guión abajo, Sbw, mantenimiento de software, luego, vamos a seleccionar la celda, que dice 5000, vamos a ponerle acá, MKT, guión abajo, sensibilización, y el último, vamos a ponerle el nombre, MKT, capacitación, Listo, entonces, a 6000, le hemos puesto, MKT, guión abajo, capacitación, y también le vamos a poner, el nombre, para la celda B22, en la celda B22, le vamos a poner, flujo neto, flujo, guión abajo, neto, para dicha celda, entonces, una vez que hemos cumplido, con ese requerimiento, ya estamos listos, para trabajar nuestro escenario, entonces, por favor, me confirman, si es que ya han colocado, el nombre correcto, para poder trabajar, muy bien, listo, entonces, ahora, vamos a pasar, a la pestaña datos, en el lado derecho, vamos a ingresar, análisis de hipótesis, y vamos a darle un clic, al lighten, que dice, administrador de escenarios, administrador, de escenarios, vamos a encontrar, esa ventana, donde dice, administrador de escenario, y, vamos a empezar a trabajar, entonces, todo por favor, tienen ya, esta ventana abierta, la hemos ubicado, muy bien, vamos a darle un clic, al botón agregar, que está en el lado derecho, vamos a darle un clic, al botón agregar, que está en el lado derecho, Hilary, no la encuentras, tienes que buscarlo, ok, en la pestaña datos, y en el lado derecho, de repente, lo tienes agrupado, tienes que buscar el nombre, llamado, análisis de hipótesis, análisis de hipótesis, muy bien, entonces, después que ya tenemos la ventana, vamos a darle un clic, al botón agregar, y vamos a tener, esta ventanita, en esa ventana, vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle, escenario 1, escenario espacio 1, escenario espacio 1, escenario espacio 1, de las cambiantes, las cambiantes, ajá, si no, ¿cuántos más? B3, B14, B15, B17, y B18, nada más, B17 y B18, las 5, ajá, Robert, perfecto, Robert Madrid, muy bien, BX también la has completado, correcto, entonces, vamos a seleccionar, las tres celdas, que es, B13, hasta B15, vean, lo he asombreado, lo he seleccionado, luego presiono la tecla control, y presiono las otras dos celditas, debería quedar de esta manera, le damos a aceptar, y vean, esta pequeña ventana, vean, dice, capacitación, adquisición de software, mantenimiento de software, MKT, sensualización, y MKT, capacitación, ¿cómo hemos podido lograr, que en esta pequeña ventana, aparezca, los nombres, y no, el nombre de la celda, B13, 14, 15, B17, B18, ¿qué paso previo, hemos realizado, para que en esa ventana, no aparezca el nombre de la celda, sino, esos nombres, exactamente, Hillary, nombre de rango, es importante, y a quienes se le coloca el nombre de rango, a las celdas cambiantes, a las celdas cambiantes, aquellas celdas, que en los escenarios, que se vayan a trabajar, van a ser, aquellas celdas, que van a cambiar su monto, para ver, cuál sería su resultado final, ¿ok? muy bien, entonces, por ejemplo, decíamos, el primer gerente, dice, no, yo necesito que sea, cuatro mil dólares, porque va a haber una persona más, en la capacitación, también ha mencionado, que encontró un software, que es un poquito más dinámico, es un, un software, cloud, ¿ok? montado en la pata sur, de producto Microsoft, y que cuesta siete mil quinientos, muy bien, el mantenimiento de software, cuesta, quinientos dólares, menos, porque como es un servicio, de la nube, no hay infraestructura, que revisar, o estar pendiente, en lo que es, marketing de, de sensibilización, quiere invertir, un poco más, porque quiere estar seguro, que, los usuarios, sean, sean, receptivos, ¿ok? a los nuevos cambios, así que dice que, seis mil quinientos, es lo que va a querer, invertir, y por último, la capacitación, se va a dejar igual, la misma cantidad, de, el moto, entonces, van a cambiar, los motos correspondientes, ¿ok? a estos cuadritos, cambien los motos, y me confirman, por favor, por el chat, que ya la han hecho, para saber que, vamos a pasar, al siguiente escenario, muy bien, entonces, una vez que tenemos, los motos, darle a aceptar, y listo, ya tengo, mi escenario uno, vamos a ver, un segundo escenario, vamos a darle nuevamente, un clic, al botón aceptar, que está en el lado derecho, y vamos a poner, escenario dos, escenario dos, las celdas cambiantes, que ya aparecen, no las vamos a tocar, ya que, son los que vamos a trabajar, y luego, vamos a darle, a aceptar, y estamos nuevamente, en esa ventana pequeña, en el segundo escenario, con un primer, por favor, que todos estamos ya, en esa ventanita, para poder hacer los cambios, muy bien, entonces, por ejemplo, otro gerente, dice, no, no hay que invertir mucho, Peter, vamos a, ok, cuatro personales, cuatro personas, de jefe de proyectos, vamos a capacitarlos, pero el software, he encontrado un software, que es un poco, mucho más cómodo, dentro del mercado, la inversión de este software, es cuatro mil quinientos, muy bien, cuatro mil quinientos, como es un software, también en la nube, bajamos a quinientos dólares, el mantenimiento, lo que es marketing, sensibilización, está de acuerdo, que necesitamos, que tengamos, una mayor, sensibilización, de los, de los trabajadores, 7500, acepta el monto, pero también quiere, que se pueda, generar, algún tipo de interacción, con los usuarios, con juegos, con batallas táctiles, para que, los usuarios, puedan responder preguntas, sobre, las mejoras del nuevo software, y de tal manera, que se vuelve, un poco más interactivo, la capacitación, y, sean más receptivos, al, al nuevo, a la nueva aplicación, y, se nos, vamos a invertir, 8300, muy bien, entonces, eso es lo que, el segundo, gerente, analizado, está proponiendo, ok, está, sugeriendo, con respecto, a la inversión, que podríamos tener, entonces, coloque, por favor, los montos, igualmente, me confío, por el chat, que ya tiene, los montos modificados, para poder continuar, muy bien, perfecto, entonces, vamos a darle a secar, y, ya tenemos, nuestro segundo escenario, y así, podemos agregar, todo lo que querramos, si, claro, se puede crear, un número de rango, y, en vez de seleccionar, de forma, manuales, de Elvis, perfectamente, ok, entonces, una vez que ya tenemos, los dos escenarios, vamos a analizar, lo que tenemos, en el lado derecho, por ejemplo, hemos visto que, el botón agregar, es para poder agregar, nuevos escenarios, eliminar, es para poder eliminar, los escenarios actuales, ya hemos visto como, antes de empezar, a crear, estos dos escenarios, los escenarios, modificar, me va a permitir, poder cambiar, los valores, y permitir cambiar, los valores, que tenemos dentro, de los escenarios, por ejemplo, ya no quiero invertir, 7500 en el software, sino solamente 7000, puedo ingresar, y modificar, los mondos, combinar, tomar, otro escenario, de otro archivo, para poder juntarlos, con los escenarios, que yo tengo acá, ok, entonces, en el caso de tener, otro archivo, tener la misma estructura, tener otros, otros escenarios, y jalarlos, a este, para poder, agregarlos a mi reporte, utilizo, combinar, luego, el botón resumen, el botón resumen, es lo que, es lo primero, que vamos a trabajar, lo que vamos a, poder, realizar, el, la creación del reporte, ok, entonces, lo que vamos a hacer es, darle un clic, al botón resumen, y vamos a tener, esta ventana pequeña, que dice, resumen de escenario, y me pide, las celas de resultado, en ese caso, la celda de resultado, es, lo que al final, me importa ver, en este caso, a mi me importa ver, cuál es la utilidad, final, que voy a tener, cuál es la utilidad, final, que voy a tener, ok, entonces, vamos a, seleccionar, la celda, B, y algo importante, la celda B22, la celda B22, debe tener, como mínimo, una fórmula, eso quiere decir, que necesita, una resta, una multiplicación, una suma, lo que sea, pero tiene, que tener una fórmula, y por qué, debe tener, como mínimo, una fórmula, porque, como van a cambiar, estos, este, esta celda, tiene que ser, eh, generada, con los nuevos cambios, que estamos trabajando, cuál es el resultado final, en cada escenario, porque si, si es un monto fijo, podemos tener, cinco escenarios, pero todos van a terminar, en 69,200, entonces, debe tener una fórmula, para que, con los cambios, que se realicen, podamos ver, el resultado final, en los diferentes tipos, de escenarios, muy bien, vamos a darle a secar, y ya tenemos, ese reporte, en ese reporte, vean que, aparece la celda, C6, el nombre de capacitación, y es el nombre, que nosotros le pusimos, a la hora de, crearle, el nombre de rango, vean, a la celda B, 3 es capacitación, y es esta, celda, este título, ok, esto es importante, ponerle los nombres, porque si no le ponemos, ojo, si no le ponemos, un nombre de rango, a las celdas, cambiantes, lo que va a pasar, es lo mismo, que le estaba pasando a mi, a un amigo, que cuando hacía, su reporte, aparecía, los nombres, de las celdas, y no aparecían, los nombres, que él quería, porque si yo leo, este reporte, podemos entender, de qué se trata, cada item, de los motos, que se están visualizando, logramos entender, no logramos entender, entonces, pero si le aplicamos, ahora sí, vamos a ver, los resultados, y eso es justamente, lo que estamos necesitando, entonces, vean por ejemplo, aquí les voy a mostrar, vean, vean, ahora, una vez que nosotros, que ya, hubo de rangos, a las celdas, cambiantes, por ejemplo, este rango, acá, ventas, total, 2017, 2018, 2019, 2020, ya en los reportes, de escenario, ya aparecido, los nombres, correcto, entonces, esta es la manera, de poder trabajar, ok, es la manera, de trabajar, un escenario, y ahí tenemos, nuestro cuadro terminado, entonces, tienen algún, o algunos de ustedes, alguna consulta, alguna duda, sobre este procedimiento, que hemos, trabajado, bueno, a cada celda, a cada celda, que va a cambiar, en los diferentes tipos, de escenarios, tiene que tener, un nombre, diferente, cada celdita, que será, cada título, que vamos a ver, en nuestro report, no, el reporte, Hillary, es un reporte, copy page, si el escenario, cambia, hay que volver a, poner resumen, para que te imprime, un nuevo reporte, no tiene, ninguna vinculación, con, los escenarios, que tenemos, en el excel, si haces un cambio, nuevamente, creas el reporte, entonces, que tenemos que hacer, eliminar la hoja, y volverla, a mostrar, si, alguna consulta adicional, para pasar al, el siguiente diccionario, todo bien, entonces, si, claro, puedes cambiar, el nombre de rangos, una vez que, has creado, el resumen, tu cambias, el nombre de rango, y no afecta, ok, no afecta, el reporte, ya luego, tu lo puedes cambiar, Hillary, así como, luego puedes cambiar, los montos, de los escenarios, no va a afectar, ese reporte, porque si tu seleccionas, en cada celda, del reporte, no tiene, ninguna vinculación, es un número, fijo, ok, muy bien, pasemos a la siguiente hoja, buscar objetivo, buscar objetivo, buscar objetivo, también es una herramienta, que está dentro de la agrupación, análisis de hipótesis, buscar objetivo, que como su nombre indica, va a encontrar, el valor que necesita, para poder obtener, el objetivo deseado, entonces, si tu necesitas, certificar, o encontrar, un valor, un porcentaje, que logre, de tal manera, que logre, encontrar un resultado final, la herramienta, de buscar objetivo, te puede ayudar, a encontrarlo, ok, entonces vamos a ver, un escenario sencillo, para poder entender, el escenario, y luego, vamos a desarrollarlo, en ese caso, tengo un cuadro, de cotización, tengo acá la columna, de las capillas, de los productos, su número de parte, tenemos acá, algunas partes, el servidor ProLine, de L380P, de un procesador, los precios, el total, eh, ha contado, y en la celda, B17, tengo el su total, que es la suma, de toda esta celda, vamos a encontrar, que en la celda, E18, tenemos una celda, de porcentaje, esta celda, de porcentaje, cuando yo le aplico, un monto, en la celda siguiente, en la celda, E13, te va a mostrar, el equivalente, de ese porcentaje, entonces, yo pongo 50%, me va a salir acá, 5 mil y tantos, que equivale al 50%, de su total, y el total, va a ser igual, a la reza de su total, menos, el importe de descuentos, si es que lo hay, entonces, nuestro escenario, nos pide que, identifiquemos, que porcentaje, de descuento, debería aplicar, para que el total, de la operación, sea 10 mil, 1230, y no, 10 mil, 97.90, entonces, para esto, vamos a utilizar, no es herramienta, de buscar objetivo, entonces, para esto, vamos a ingresar, a la, a la pestaña datos, en el lado derecho, análisis de hipótesis, en la lista, que se muestra, buscar objetivo, y listo, entonces, hasta aquí, todos están, en esta pequeña ventana, me pueden confirmar, por favor, para saber, que todos estamos bien, muy bien, perfecto, entonces, definir la celda, definir la celda, definir la celda, que celda, quieres ver, el monto final, quien me puede decir, que celda, es la celda, que tú quieres buscar, un resultado, deseado, quien me puede decir, exactamente, la celda, E20, la celda, E20, yo quiero, que en la celda, E20, que es la celda, donde quiero ver, el resultado final, pasamos al siguiente cuadrito, que dice, con el valor, que valor, quiero ver, en la celda, E20, quien me puede decir, que valor, quiero ver, en la celda, E20, exactamente, Rubén, exactamente, 10,230, Siguiente cuadrito, cambiando, la celda, muy bien, perfecto, cambiando, la celda, que celda, cuyo valor, no sé, el Excel, debería encontrar, para poder, obtener, el monto, de 10,930, en que celda, el Excel, va a buscar, dicho, porcentaje, que sería, la celda, E18, correcto, muy bien, acá, ya que, en este caso, el valor, de la celda, E18, es la celda, que yo necesito, buscar, le damos a aceptar, y rápidamente, ha, encontrado, que el porcentaje, que tú, vas a aplicar, es de, 6.98%, para que, el importe, de descuentos, salga, 767.90, de tal manera, que la resta, del total, menos, el importe, de descuentos, sea, el total, de, 10,230, dólares, claro, está, este cuadro, es muy simple, pequeño, pero la idea, es poder entenderlo, ok, hay otro caso, que, ya vamos a trabajar, o van a trabajar, este cuadro, mucho más grande, pero en este caso, ok, en este caso, el porcentaje a ganar, o el porcentaje que yo necesito aplicar, es de, 6.98%, buscar objetivo, busca el valor, que va a determinar, el resultado que tú, desees, ok señores, entonces, preguntas, se han entendido esta función, o tienen ustedes, alguna consulta sobre ella, o, 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 muy bien, entonces pasamos, a la siguiente función, o herramienta, que se llama, Solver, nuestro querido, poderoso Solver, vamos a trabajar, con nuestro Solver, eh, en qué caso, se usa esta función, ah, en qué caso, se usa esta función, Ciro, la de buscar objetivo, en diferentes tipos de escenarios, este, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, a ver, vamos a copiarles voy a mostrarles nada más a ver, a ver, a ver esto estamos buscando voy a mostrarles aquí en el caso de un requerimiento por ejemplo este es de otro tema pero digamos, voy a aprovechar para enseñar acá tenemos un cuadro de lo que es ganancias y pérdidas de una estimación de una empresa a futuro que estoy trabajando en este caso por ejemplo, en un escenario tradicional, esa empresa tiene un gasto mensal del 10% ok, necesitamos tener una proyección en la cual se necesita, por ejemplo uno de los requerimientos que pide uno de los ejercicios que estoy trabajando es el siguiente bueno, acá dice clone clone la hoja E GGP y dice utilizando la herramienta buscar objetivo se le pide calcular el porcentaje de gastos administrativos la celda B36 esta celda de acá que estaba originalmente con el porcentaje de 10% ok que permite que que permita que lleguemos a obtener una utilidad antes de los impuestos repartos y dividendos del año 2018 que es la celda de la celda D42 que esta celda acá D42 acá está vea que dice el objetivo es que en esta celda podemos obtener 150.000 en esta celda entonces en este caso por ejemplo utilice nuestro poderoso buscar objetivo ok indique que en esta celda yo necesitaba encontrar 150.000 y que la celda que yo necesitaba cambiar el porcentaje de tal manera que haga el recálculo de todos estos cuadros ok me encuentre 150.000 y acá todo eso lo cambiaba ok de esa manera podemos encontrar el objetivo y la idea es buscar un monto que te va a ayudar a determinar a encontrar un resultado final para eso utilizamos buscar objetivo muy bien entonces ahora vamos a trabajar con Solver para poder trabajar con Solver vamos a ir a la pestaña datos pestaña datos en el lado derecho debemos ver pestaña datos en el lado derecho al final al final debemos ver nuestro item llamado Solver entonces me confirman por favor si logran tener ahí el botoncito de Solver muy bien perfecto para atajar nuestro Solver listo entonces ¿cuál es el escenario que tenemos? el escenario que estamos teniendo ahorita es el siguiente el área de sistemas ha recibido una promoción de mayorista para poder comprar unos equipos entonces el área de sistemas ha determinado que quiere comprar todos estos equipos monitores de 18 20 22 pulgadas memorias etcétera el precio de cada producto lo tenemos en la columna D ¿cuánto quiere comprar? lo tenemos en la columna E el precio a pagar en la columna F y en la celda F18 el total que la empresa debería adquirir para comprar todos esos productos entonces el jefe de sistemas se acerca a logística y solicita la adquisición de estos productos pero logística ve que la proyección o el 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 margen o la bolsa de inversión que tiene el área ya está llegando a su límite y que solamente pueden adquirir o gastar o invertir un monto de 17.500 ¿ok? entonces la bolsa de inversión que puede hacer el área de sistemas no llega a 27 llega a 17.500 ese es tu tope de ventas o de compra entonces ¿qué nos queda? nos queda cambiar las cantidades de tal manera que cuando tengamos los totales y si tengamos la suma podamos llegar a 17.500 pero hay restricciones como por ejemplo que las cantidades tienen que ser número entero ¿por qué? porque no puedo comprar un monitor y medio no puedo comprar un disco y medio tampoco un disco y cuarto no sé tiene que ser número entero entonces ahí tenemos una una un requerimiento luego otro requerimiento que los productos tienen que tener como mínimo una compra no puede haber cero tienen que comprar la cual sea uno de ellos y así podemos agregar todas las condiciones que sean necesarias por ejemplo que la cantidad que se estén entre el número que el número mínimo de monitores debe ser 10 y el número máximo debe ser 20 entonces tú puedes colocar ahí las restricciones que crean conveniente como para este caso lo que estamos comprando son hardware o que es algo físico no puede ser un producto y medio pero si trabajamos en un escenario donde vamos a comprar por ejemplo alimentos un kilo de arroz kilo medio ahí sí por ejemplo podríamos trabajar con decimales y quién depende de este escenario va a depender de ustedes cómo lo quieran trabajar cuáles son las restricciones que ustedes quieren aplicar entonces vamos a darle un clic en nuestro botón solver ok vamos a borrar aquí la información que se muestra en restricciones vamos a eliminarlos vamos a borrar esta información para que se pegue la última modificación que se ha hecho en la hoja debe estar vacío por favor para que podamos para poder yo para poder yo explicarles cómo se arma esta ventana entonces por favor conforme tienen dentro esta ventana muy bien muy bien entonces establecer el objetivo qué celda ok qué celda quiero que tenga un monto específico qué celda quiero tener quiero que tenga un monto específico qué me puede decir la celda F18 correcto entonces seleccionamos la celda F18 muy bien y acá tenemos tres opciones donde dice para si fuera un escenario ok ojo si fuera un escenario donde buscamos la mayor productividad buscamos la la mayor ganancia entonces podríamos seleccionar Maxi pero si fue si tuviéramos un escenario en el cual queremos buscar la menor cantidad de inversión la menor cantidad de gasto entonces utilizaremos mínimo pero si nosotros estamos buscando un valor fijo un valor ya un valor que tenemos un efectivo entonces seleccionamos valor de y ponemos 17500 que es el monto que queremos 17500 marcando valor de ponemos ese resultado luego dice cambiando las celdas de variables ¿cuál sería la columna cuyos números van a tener que cambiar para poder lograr que en la celda entre 18 salga 17500 muy bien Esteban la columna E Rubén perfecto la columna cantidad ajá Hillary perfecto mejor ahí la celda E10 hasta la celda E17 correcto así como lo ha mencionado Hillary Rubén Esteban vamos a seleccionar la columna E la columna cantidad o el rango de celdas E10 hasta E17 listo entonces este grupo de celas son los que van a cambiar hay restricciones si hay dos restricciones que estas celas cambiantes tienen que ser números enteros entonces en el lado derecho vamos a ver un poquito que dice agregar vamos a darle un clic y tenemos esta ventanita ok todos tienen esta ventana por favor confirmen todos tienen esta ventana pequeña muy bien entonces ¿cuáles serían las referencias de celas? hemos dicho que es de la celda E10 hasta la celda E17 ok la columna E la columna E E10 E17 en el cuadro del medio en el cuadro del medio aquí vamos a colocar la condición entonces vamos a ingresar y vamos a buscar una variable que dice INT que es de entero ok vamos a ingresar el ID que dice INT y automáticamente en el lado derecho va a aparecer la palabra automáticamente no hay que digitarlo solito va a aparecer muy bien ahora va a haber dos botones aceptar y agregar ¿cuál es la diferencia? si ya no hay otra restricción que aplicar en este escenario le doy a aceptar para pasar a la ventana grande de resolver pero si yo necesito agregar otra restricción entonces le damos agregar para que mantengamos nuevamente esta ventanita pero con los campos vacíos para colocar otra restricción entonces ¿qué botón? deberíamos seleccionar aquí aceptar o agregar muy bien agregar porque hay dos condiciones la primera que debe ser número entero y que tiene que ser valor igual o mayor a uno ok entonces agregar referencia de celdas nuevamente a la columna cantidad y seleccionamos mayor igual a uno esa es la ventana el tipo de restricción ustedes lo determinan bajo el tipo de escenario que vayan a trabajar ok las cantidades de restricciones lo van a determinar ustedes Peter ¿debo tener restricciones? depende de ti depende de qué tan ajustado quieres tener tú las condiciones para tu resultado muy bien ahora sí aceptar porque ya no vamos a agregar ninguna restricción adicional y perfecto ya lo tenemos listo entonces vamos a darle un clic al botón solver que está en la parte interior vamos a esperar un par de segundos ahí está en la parte inferior está recalculando y ahí dice van a escuchar ese sonido de un timbre dice que ha encontrado una coincidencia solver encontró una solución de enteros dentro de la tolerancia si cumple con todas las restricciones le damos a aceptar y vean que ahora perdón que ahora la celda F18 ya tiene el monto de 17.500 y las cantidades se han cambiado vean 15 11 9 7 5 16 11 19 cumpliendo con los requerimientos que tenemos dentro de nuestra ventana de solver muy bien entonces a todos les salió el resultado confirme por favor muy bien programación entera Esteban no recuerdo haber escuchado ese nombre Esteban no estoy seguro no he escuchado ese nombre relacionado a solver no sabría no sabría qué contestar pero te puedo investigar a ver si coincide mi no he Gracias. Muy bien. Ajá, exactamente. Listo, señores. Luego les he dejado dos prácticas para que puedan desarrollar una práctica de creación de escenarios y una práctica de solver. Hay una imagen en el lado derecho para que puedan tener una reflexión de cómo debería quedar. Están aquí bien explicados los pasos a realizar para que puedan practicar. Igualmente en el caso de escenario. ¿Correcto? Entonces, si es que no hubiera ninguna pregunta adicional, con el aire más en los ojos, nos tendremos que decir adiós. Gracias. 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 Qué bueno que les haya gustado el webinar del día de hoy. Recuerden que cualquier consulta que tengan, me pueden escribir a mi correo pecherinos arroba camemberu.org.p Igualmente, tienen ahí mi cuenta en Twitter, donde van a poder recibir, digamos, las publicaciones que hago, las alertas, algunos tips que pueda yo realizar dentro de mi blog. Y luego publico por roteo temas interesantes en esta plataforma. Ok, señores. Entonces, les agradezco bastante por asistir el día de hoy. Ya vamos a tener un buen fin de semana. El viernes ganó Perú. Así que estamos empezando un buen fin de semana. Ok. ¿Hay algún video de la clase de hoy? Sí, per si este webinar está siendo grabado. Ok. Esta clase está siendo grabada, así que el lunes ya estará disponible. Aquellas personas que me siguen al Twitter, ok, yo puedo, este, siempre publico el enlace. Entonces, aquellas personas que me pueden seguir, van a tener siempre las notificaciones, aparte de los, ¿no? Acá en la parte inferior, van a encontrar mi cuenta en Twitter, arroba, peter, guión, abajo, chirinos. Si ustedes me siguen, apenas yo tengo el enlace, lo voy a publicar por ahí. Y ustedes van a tener conocimiento y van a poder ya ver los videos con tranquilidad. Eso debe ser ya a partir del día lunes. A partir del día lunes me van a pasar los enlaces de los videos. Y voy a poder compartirlo con ustedes. Pueden repasarlo cuantas veces quieran. Y ahí, de esta manera, reforzar lo que hemos visto el día de hoy. Listo, señores. Entonces, les agradezco bastante. De antemano debe estar presente, de tomarse su tiempo para poder asistir en una hora un poquito más complicada. Y ahora, si van a poder salir a su fiesta. Ya con esa idea de los conocimientos que hemos visto. Y ya nos estaremos viendo en un próximo webinar. Creo que me toca mañana también, domingo. Así que si por ahí quieren estar presente, ya saben, se tienen que inscribir. Y nos estaremos viendo el día de mañana. Listo, señores. Entonces, muchas gracias. Cuídense. Y me paso a retirar. Gracias. 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 Gracias.